Hoy es miércoles 29 de junio del año 2022, vive con su esposa Breli, tienen dos hijos, ¿qué más vas a cambiar hoy? También siento que soy muy celoso para todo, quiero cambiar esa parte. ¡Pobre Breli! Sí. Listo, ¿qué más vas a cambiar? Y quiero ser más, este, cariñoso, casi no soy muy expectivo. No soy cariñoso. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Es lo que me encontré, nada más. ¿Hay tristezas? Bueno, pues sí, a lo mejor sí, sí, también. ¿Hay corajes, enojos? Sí, también. ¿Hay culpas, remordimientos? No. ¿Hay miedos? Sí, pocos. ¿Tu niñez fue normal o traumática? Bien. ¿La relación con tu papá es buena o mala? Buena. ¿Y con tu mamá? También buena. ¿Tiene hermanos? Sí. ¿Cuántos? Tres hermanas. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Este, mis abuelos. ¿Cómo se llaman? Urbano. Y Guadalupe. ¿Son los padres de quién? De mi papá. Listo. Entonces, vamos a comenzar, a ver qué pasa. Voy a hacer una pausa en la película, un corte. Cierra los ojos, que vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio, comprobatorio, de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, háblame de un momento cualquiera de tu vida, niño o grande, triste o con miedo, enojado o con el abuelo urbano. Una, uno, dos, recuérdalo, si era de Dios de noche. ¿Con quién estabas? ¿Con quién estabas? Tres. Recuerdo mucho cuando estaba pequeño, jugaba y mi abuelito urbano se enojaba porque era muy travieso. Entonces, este, a veces me correteaba para, para, este, pues regañarme o, sí, dame una nalgada porque era muy, muy inquieto, muy latoso. Es, este, ese momento lo recuerdo mucho. En una ocasión donde me correteaba y me aventó un gancho porque no me alcanzaba y yo corría. Quiero hablar con él. Permite al abuelo urbano que se exprese a través de tu mente. Él es espíritu. Él no ha muerto, lo que murió fue el cuerpo que él tenía. Y ahora te podrás comunicar con el abuelo telepáticamente, espiritualmente, intuitivamente, a través de tu mente. Salúdalo y pregúntale cómo está. Hola abuelo, te extraño mucho. ¿Cómo estás? ¿Y os repites lo que el abuelo dice en tu mente para que quede grabado? Bien. Estoy bien. Está muy bien. Abuelo, yo voy a aprovechar esta comunicación para que me cuentes una anécdota, algo que pasó con tu nieto una vez que tú lo correteabas y no lo alcanzaste. ¿Recuerdas, abuelo, eso que pasó con tu nieto? Sí. Y fue que no lo lograste alcanzar, que lo correteaste. ¿Así de bastante corre tu nieto? Sí, era muy latoso. No, abuelo, inteligente, inquieto. Qué bueno que a tu nieto hay que frenarlo, cuando hay tantos nietos que hay que empujarlos para que caminen. Qué bueno que a tu nieto antes hay que ponerle el freno, que es inteligente, que es activo. Y entonces, ¿qué pasó, abuelo? ¿No lo lograste alcanzar y qué? No, no lo alcancé. Y es que estaba jugando con otros niños. Ajá. Sí. Y no, no lo voy a alcanzar. No, es que... Es que tu nieto corre como un conejo. Sí. Oye, abuelo, ¿qué le quiere decirle a tu nieto inteligente? ¿Tú qué lo conoces? Que no se preocupe. Que estamos aquí para él. Siempre lo vamos a cuidar. Te lo quiero mucho. Grabales en la mente y en el corazón, abuelo. Sí, te lo quiero mucho. Abuelo, Guadalupe también está ahí contigo. Sí, aquí estamos. Pásala para que Miguel Ángel la salude. Miguel Ángel, saluda a la abuela. Hola, abuelita. ¿Cómo estás? Abuela, te hago la misma pregunta que le hice a Urbano. ¿Tu nieto es inteligente o es tonto? No, sí, es muy inteligente. Siempre ha sido inteligente. Pues abuela, dígale eso a su nieto que a él le va a gustar escucharlo. Dígaselo. Sí, hijo. Ya sabes que tú siempre has sido muy inteligente. Pero, ¿sabes qué, abuela? Ahí sí pienso que vas a tener que imponer tu autoridad de abuela. Es disqueceloso. Celando a Abreli, a su esposa. ¿A quién le va a gustar que le estén diciendo todo el tiempo? Es que no le creo. Cámbienme esa historia por una película de vaqueros. ¿Usted dónde estaba? ¿Qué es esa risita? ¿A quién la llamó? ¿A quién le va a gustar casarse con un agente de la policía secreta mexicana? A nadie, abuela. Cámbiale eso a tu nieto. ¿Usted, mujer, defiende a Abreli? Sí, sí es muy celoso, igual que su papá. No sé qué cambiarse la abuela. Sacó, sacó esa parte. Sí, pues imagínese, en vez de sacar una parte mejor, sacó esa parte. Pobre Abreli, aguantar ese policía día y noche. Vigilándola. Abuela, usted tiene doble autoridad. Usted está por encima de la autoridad de Crescencio. ¿Usted le puede dar la orden a su nieto de que se calme, que se relaje, que trascienda? Sí, tienes que trascender, hijo. Tienes que calmar ese impulso. Tienes que tranquilizarte. Pensar antes de decir o hacer algo. Eso, abuela. Grábale eso en la mente y el corazón. Antes de decir algo, piénsalo. No lo pienses después de decirlo. Porque ya, ¿para qué? Eso es como el arquero que ya disparó la flecha. Y ya la flecha va en el aire. Y el arquero se arrepintió de haberla lanzado. Pues ya, ¿para qué? Ya la flecha va en el aire. Ya la lanzó. No, a que piense antes de lanzar la flecha. Así es. Tienes que pensar. Pensar antes de hacer o decir las cosas. Entonces, grábale eso en el corazón y en la mente a tu nieto inteligente. Piensa. Ya estás grande. Tu esposa siempre está a tu lado. Tú tienes que ser el apoyo de ella. Es seguro de ti mismo. Eso, abuela. Tú tienes que ser el apoyo de ella. Grábale eso en el corazón y en la mente. Tú tienes que ser el apoyo para tus hijos, para tu esposa. Para que este matrimonio salga adelante. Y sea mucho mejor que antes. Eso, abuela. Súper. Y para eso necesita, abuela, que tu nieto sea más cariñoso. Más abrazador. Que le diga a tus bisnietos como son de inteligentes, como van de bien. Al fin y al cabo son tus bisnietos, abuela. Sí. Hijo, tienes que ser muy cariñoso. No sé qué te pasó si eras muy cariñoso. No sé por qué eres muy distante o frío. Pues hay que acercarlo y calentar la abuela. Si era distante y frío, ahora que sea cercano y caliente. Entonces, abuela, caliéntalo. Bien cariñoso. Que aproveche los cincuenta y cinco años que le faltan. Porque ya después de cincuenta y cinco, ya que cuento cariñoso. ¿Ya para qué? Ya para los gusanos. Tiene que ser ahora, antes de los cincuenta y cinco. Sí. Sí, tienes que ser más cariñoso con tu familia. Bueno, tu nieto inteligente a veces tenía tristezas, ocasionalmente, esporádicamente. ¿Qué lo ponía triste, abuela? Lo que pasa es que acaba de pasar una enfermedad que le detectaron. Y antes de que se enfermara, era muy, este, tendía mucho a ponerse triste. Pasó esta enfermedad y cambió un poco. Entonces, trató de quitar esos miedos y la tristeza. Pues, abuela, quitémoslo del todo. Para que él disfrute los cincuenta y cinco que le faltan. Tú lo conoces, tú lo viste nacer. Lleva tus genes por todo ese cuerpo. Retira las tristezas, todas. Sí, hija, no tienes que estar triste. Tienes que echarle ganas. No tengas miedo. Todo, todo en la vida tiene solución. Echarle muchas ganas. Tienes que ser el apoyo para tus hijos. Te tienen que ver como lo que eres. Fuerte, valiente, sin miedo. Abuela, tú dijiste algo muy sabio. Todo en la vida tiene solución. Y mi abuelo decía algo parecido. Si el problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tiene solución, entonces, ¿qué solucionas con la preocupación? Es lo mismo que tú dijiste, abuela, pero mi abuelo lo decía con otras palabras. Entonces, graba eso en la mente y en el corazón a tu nieto. Tienes que hacer las cosas sin miedo y echarle muchas ganas. Te digo, todo tiene solución. No tienes por qué tener miedo a mis inseguridades. Eso, abuela. Retírale los miedos, retírale las inseguridades. Si quiere, le dejas un miedo para que haga un llaverito de recuerdo. Pero si él no necesita llaveros, quítale todo eso. No, no, no lo necesita. No, que cuente llaveros. Él va a poder. Tiene que quitarse esos miedos. Yo sé que él puede. Y tengo que luchar con todo esto. Eso, abuela. Entonces, quítaselos todos. No lees ninguno. Sin miedos. Tu nieto me dijo que a veces, ocasionalmente era enojón, corajudo. Era. ¿En qué momento se le metía el chamuco a tu nieto, abuela? Es una persona que a veces no escucha las cosas y tiende a enojarse. Yo creo que no entiende lo que uno le quiere dar a entender. Y se enoja. Entonces, abuela, cambiamos eso. Te imagina, viene inteligente, papá, compañero, empresario, pero enojón, corajudo, chamucudo. No sé qué quitarle el chamuco. Hijo, no seas enojón. Tienes que calmar esa parte o quitarla completamente. No te enojes. La gente te dice las cosas por algo para que cambies tu vida y sea por el buen camino. Eso, abuela. Colocale a tu nieto un genio mejor que el que tenía Aladino en una lámpara. Porque a mí en la escuela me enseñaron que Aladino tenía un genio espectacular. Y todos escuchamos hablar del genio de la lámpara de Aladino. No, a tu nieto colócale un genio mejor que ese y se lo pone en el corazón. Entonces, imagina cómo queda su nieto con un genio paciente, tolerante, alegre, cariñoso, comprensivo, sexy. Su nieto queda espectacular, abuela. Entonces, quítale el chamuco y le pones un genio mejor que el de Aladino. Hijo, cambias cosas y con este genio pide que se vayan tus enojos, tus corajes, que no te ven en las situaciones cuando alguien te habla. Eso, abuela. Ahora voy a hacer un simulacro con tu nieto. Miguel Ángel, vamos a hacer un simulacro. Imagina situaciones donde antes el chamuco entraba, dizque, a resolver eso. El chamuco. No, ahora vuelve a imaginar en tu mente esa situación, pero ahora deja que sea tu buen genio el que la resuelva. No, ahora vuelve a imaginar en tu mente esa situación, pero ahora deja que sea tu buen genio el que la resuelva. ¿Cómo te fue? Muy tranquilo. Super. Ahora vamos a imaginar como la resolvía antes a la misma situación el chamuco, para que comparemos. Entonces ahora deja que sea el chamuco el que entre a resolver la situación. ¿Cómo te fue? Y observa la diferencia. ¿Cómo te pareció la diferencia? Mucho, muy diferente. Muy, muy diferente. Super. Entonces deja ya permanente el buen genio. Permanente. Abuela, hazle un examen introspectivo a tu nieto inteligente a ver si es necesario cambiar algo más para esa vida nueva que él comienza hoy. Permanente. Sí. No. 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 encontraste algo no siento que con esto puede cambiar yo también pienso lo mismo abuela entonces ahora lo que sigue es despertar bien feliz bien alegre bien contento a tu nieto inteligente lo despiertas tú sí o sí si entonces abuela proceda a despertar bien feliz viene alegre a tu nieto inteligente hola por lado cómo te sientes bien bien contento que bueno que estás contento alegre positivo entonces permites compartir esta experiencia con otros alegres contentos y positivos claro que sí bueno entonces te voy a explicar cómo puedes ver la película voy a suspender la grabación la grabación y y y y y y y y y